El Centro Cultural Asombrería es una obra de impacto inaugurada oficialmente la noche de ayer, con la presencia de los primeros mandatarios del país. Tiene dos teatros, dos salas de cine, un mega auditorio, salones para exposiciones, lugar de lectura y ambiente de recreación para los niños, lo que lo convierte en uno de los más modernos del país. Queremos que esto sea una ciudadela, viva, permanente, en uso, en exposición, en movimiento. Para inaugurarlo se realizó un homenaje en vida a la cantautora chuquizaqueña Matilde Casasola. Los másis, Emma Junaro, Jenny Cárdenas, Gisela Santa Cruz, entre otras artistas, interpretaron sus composiciones. Ahora las autoridades empezarán a planificar quiénes y cómo se harán cargo de la administración. El objetivo es que siempre esté con las puertas abiertas y generando movimiento cultural.